...y un inmenso placer de presentar a esta maravillosa gata. Lo único... Ya sabes, es tan cómodo. Señoras y señores, niños y niñas de todas las edades, y ahora viene lo más difícil, a ver... Jehová de estudio, que hace de quinto, que hace de sexto, que hace de inglés, y la directora. Bienvenidos a esta maravillosa mañana, aquí, justo al pabellón de Manuel Llano. Os preguntaréis por qué estamos aquí, y la verdad es que no me extraña nada. Os estamos reuniendo aquí a todos, y os preguntaré por qué estamos aquí. Pues, obviamente, vamos a recibir con un fuerte aplauso, y cuando digo fuerte es fuerte, a esta miastro banda que veis aquí. ¡Un fuerte aplauso para Manuel Llano! ¡Aplausos! 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 A mí también izquierda, Grant... ¡Cansta otra famingo y que canta sobretodo como en Los Ángeles, пять de veces! ¡¡Edkes! ¡Aplausos! Y por fin... Mira, como ellos no aplaudan este chico, el rock, así que contaros ustedes el gran, el de los cantantes que pueden ponerse a pie y bailar. No, 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 no. Ya sentados bailando. Sí, sí, de agua. Ya, bueno, ayudo. ¡Ahhh! No, no, hay que... Siente que la vida es descarga, tiene que los rejes de la clase, que la vida es por alma dura. ¡No, no, no! Hay que vivir en la naturaleza, que no me cuesta todo el resto, tiene que lo rejes de la clase, que la vida es de nadie, son Rígans Martí. ¡Eh! Y nadie está yo. Y nadie está yo.